El alto comisionado de las Naciones Unidas reveló que en el mes de octubre, 150 ciudadanos han sido capturados de forma ilegal por el régimen orteguista. En Somoto, fueron detenidos la profesora Ana Cecilia Hooker y el empresario Gonzalo Hernández Cáceres, luego de participar en un plantón en el que cantaron el himno nacional. En Managua, el joven universitario José Ramón González fue secuestrado por agentes de la policía. González es vocero del Movimiento 19 de Abril en la Universidad Nacional Agraria UNA y es uno de los delegados ante el diálogo nacional. La persecución y las detenciones ilegales se han ensañado contra los líderes del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía. De los 15 dirigentes del movimiento campesino, seis se encuentran detenidos en la modelo, cinco están en el exilio en Costa Rica y el resto intenta protegerse de la represión. Medardo Mairena y Pedro Mena fueron los primeros detenidos. Luego capturaron a Ronald Iván Enríquez y Víctor Díaz. La semana pasada, la Policía Nacional arrestó de manera separada a Mario Léner Fonseca y Freddy Navas. En el exilio se encuentran Francisca Ramírez, Juanita Juárez, Elba Montiel y Henry Ruiz. La Unidad Nacional Azul y Blanco demandó la destitución del Humberto Campbell como vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. La exsecretaria política del Banco Central, Ligia Gómez, señaló a Campbell como uno de los ejecutores de las órdenes de Rosario Murillo para reprimir las protestas cívicas en abril. En una entrevista a esta semana, Gómez reveló que el magistrado electoral participó junto con Fidel Moreno en las reuniones partidarias, donde se ordenó reprimir con todo a los ciudadanos. Desde febrero pasado, Campbell ejerce todas las funciones de presidente del Consejo Supremo Electoral, incluyendo presidir las elecciones regionales previstas para marzo de 2019. Una veintena de partidos está lista para participar, la mayoría en alianza con el oficialista Frente Sandinista. La militarización y ocupación ilegal de propiedades privadas en diferentes departamentos de Nicaragua han ocasionado una pérdida económica global de 17 millones de dólares. Un reporte de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, señala que unas 5.480 manzanas de tierra continúan tomadas por simpatizantes armados del gobierno. A pesar de que se han liberado algunas propiedades, 9.010 personas han perdido su empleo por esta causa, según UPANIC. Las tierras liberadas pertenecen a 23 propietarios nicaragüenses, 7 estadounidenses, un canadiense y un mexicano. El precio internacional del petróleo bajó considerablemente en los últimos meses. Sin embargo, las compañías petroleras no redujeron los precios de los combustibles para los consumidores. Desde el inicio de la crisis política, las compañías petroleras congelaron los precios de los combustibles, lo que les ha generado unos 7.7 millones de dólares en ganancia. El mercado en Nicaragua está dominado por dos empresas, Puma Energy y la distribuidora nicaragüense de petróleo. La DNP Petronic ha sido vinculada al control empresarial de la familia presidencial. Según investigaciones de medios locales, fue financiada con fondos de Albaniza y Albacaruna. Volviendo a Nicaragua, la encuesta latinobarómetro 2018 revela que el gobierno de Daniel Ortega tuvo una caída de 44 puntos porcentuales en la aprobación de los ciudadanos. El gobierno pasó de tener una aprobación del 67% en 2017 a un 23% en 2018. Esta es la peor calificación que ha obtenido el régimen desde que asumió el poder en el año 2007. El Ejército y la Policía Nacional también experimentaron una abrupta caída en los niveles de confianza de la población. Las Fuerzas Armadas tienen un 22% de confianza, la Policía Nacional apenas el 21%. Según Latinobarómetro, las instituciones que generan más confianza entre los ciudadanos son la Iglesia Católica con 69% y los medios de comunicación con 44%. La Policía Nacional negó el permiso para que este domingo se llevara a cabo una marcha cívica en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer. La manifestación fue convocada por el Movimiento de Mujeres Feministas y la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Policía señaló en un comunicado que no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado. La Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó el alegato policial por ser amenazante y violatorio de la Constitución y anunciaron que seguirán demandando ejercer el derecho a la movilización pacífica. Es absolutamente falso que la marcha tuviera como propósito promover actos vandálicos y de terrorismo para afectar a la familia nicaragüense en las merecidas celebraciones de la purísima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Managua catalogó la prohibición como una grave violación contra los derechos humanos. Seguiremos insistiendo porque nos asiste la razón, nos asiste la Constitución, nos asiste el derecho a movilizarnos.